Ustedes saben, el salón va a estar desde hoy hasta el día domingo, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Hay un nutrido programa de actividades, ¿no? Ahorita en el piso 3 se está llevando a cabo el concurso nacional, toda la cata del concurso nacional de chocolates, que el día sábado se van a dar los resultados, igual que el concurso nacional de cacao, para todos invitados, sábados a las 7 de la noche, aquí en la zona del Chocodemo. A partir de la tarde tenemos todo el desarrollo de las presentaciones en el Chocodemo con profesionales de primer nivel, a nivel nacional, internacional. En este mismo auditorio, hoy día en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, empieza todo el ciclo de conferencias con conferencistas de primer nivel, abordando todos los temas relacionados al tema de la cadena productiva del cacao y chocolate. Desde hoy día, mañana, el sábado, incluso el domingo en la mañana, van a haber estas conferencias en este mismo salón. Están todos ustedes invitados para poder participar. Ahora sí, vamos a pasar a la ceremonia de inauguración de esta octava versión del salón del cacao y chocolate, y para ello, quisiéramos invitar a la dama con sábado.